Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien, pues estamos aquí de vuelta. Preparé un video para ustedes sobre 10 películas de asesinos que no todos conocen. Espero les guste, así que sin más preámbulos, comenzamos. Número 10. A sangre fría. Esta película está basada en la novela de Truman Capote sobre dos chicos que entran y asesinan a una familia. Espero que la puedan ver. Es una película que trata de desentrañar la visión que tiene el asesino y no tanto las víctimas. Por eso creo que el punto del título es interesante. A sangre fría. Muy bien, pues este no es un top, pero sí son recomendaciones. En el número 9 está El hombre de hielo. Basada en un asesino a sueldo de la ex Unión Soviética, que por un lado hacía muy bien su trabajo, parecía que no tenía sentimientos, ninguna reacción. Es de un asesino que creo que todavía está vivo y está pagando su condena. Y además que a la par tenía una vida de padre de familia y de esposo ejemplar. Excelente película. Número 8, Sin compasión, una película latinoamericana. Ya en otro video había hablado de la importancia que tiene el cine mexicano y el cine latinoamericano, ahora lo incluyo, que no debe de ser como desprestigiado ni tampoco debemos dejarlo a un lado. Es muy bueno. Y esta película es una adaptación de Crimen y Castigo de Fedor Dostoyevsky. Espero les guste. Como recomendación número 7, Lolo. Una película mexicana de los años 90. Me encanta esta película. Es Lolo, el personaje principal, pues se va enmarañando en esta cotidianidad de las calles de la Ciudad de México. Me parece bastante interesante como todo gira y va aumentando de nivel de violencia hasta que se comete un asesinato. Y eso va a desatar la ira del grupo en el cual pertenece el Lolo. Espero les guste. Película número 6. Las crónicas es una película poco conocida donde actúa Damián Alcázar, donde comete un accidente, un asesino involuntario por el cual es encarcelado. Un periodista trata de ayudarlo. A cambio, aparentemente, este personaje, Damián Alcázar, conoce sobre un asesino serial de niños que le puede brindar información interesante a este periodista. Bueno, espero la puedan ver pronto y les agradezco. Recomendación número 5. Las poquianchis, una película mexicana que habla de estas icónicas mujeres que se dedicaban a la trata de personas y en este negocio turbio, pues cometieron una serie de asesinatos sobre mujeres. Creo que algunos por ahí la deben de conocer y si no, bueno, adelante, búsquenla. Es muy recomendable. Recomendación número 4. Mi amigo Dahmer. Una película basada en hechos reales, en el asesino serial Jeffrey Dahmer, quien era conocido como el caníbal de Milwaukee, quien se presume asesinó a 17 hombres, a quienes también violó y comió sus cuerpos. Esta película habla sobre la adolescencia de este personaje. Espero que la puedan ver. A mí me gusta mucho. No tiene mucho tiempo que la vi. Es reciente y seguro la van a encontrar rápidamente. Y además la van a disfrutar bastante. Película número 3. El profeta Mimi. Una película actuada por Ignacio López Tarso. Esta película en especial me gusta porque da un giro de tuerca en el final, obviamente no voy a hablar del final. Es un asesino que trata de liberar a las prostitutas porque se encuentran en el pecado. Una vinculación interesante entre lo religioso y la mente del asesino. Seguro les va a encantar. Pues estamos ya por terminar nuestro video. En la recomendación número 2 está La Soga, de Alfred Hitchcock, quien seguramente lo conocen. Esta película me gusta mucho porque vincula la filosofía de Nietzsche y obviamente el cine, que más podía pedir. Entonces, la forma en la que los personajes van utilizando el pensamiento de este filósofo alemán a lo largo de la cinta me parece grandioso, como lo hace el director. Entonces, es una de mis preferidas. Hemos llegado al final de nuestro video. En recomendación número 1, El Sabueso. Si bien hay otras películas que me gustan más, esta película se me hace muy interesante porque es la primera que habla sobre el personaje de Aníbal Lecter, que seguramente conocerán por otras películas más famosas, como El Silencio de los Inocentes o Dragón Rojo. Además, porque obviamente no la actúa Anthony Hopkins, esta de El Sabueso, así la traducen en México. Bueno, es mi recomendación. Espero que les haya gustado el video. Ya saben, hay que compartir, hay que suscribirse, hay que darle me gusta y activar la campanita. Hasta la próxima.